Hola, queridos suscriptores, estoy aquí en este vídeo, para informarles, que soy parte de un grupo de youtubers, llamado, Organización Ochiha. La verdad, estoy contento de que se me haya dado esta pequeña oportunidad, de formar parte de un grupo como ese. Los integrantes son, Minato Sensei GX, El Memo Waffles, Gokan 342, Naruto B, El Uzumaki 17, Spirion TSH, Roberto B, Benator, El Sabio Pervertido, Pixel B, Minato Ortiz, Sasuke Kun. Esos son todos los integrantes, incluido yo, los canales, de la organización, y de los integrantes, te los dejo en la descripción del vídeo, para que vayas y les eches un vistazo. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.